Por perfil, tal vez las personas podríamos superar esa condición. A veces por la falta de conocimiento y otra vez por, bueno, la cultura de nosotros es bastante baja. Es por eso que falta de conocimiento. O uno se imagina que se puede quizás hacer una SIVA, me imagino que por eso no aceptan eso. Supuestamente en mi conciencia existe eso porque según la sociedad no son aceptados. Además, es como que si yo veo una pareja bisexual, es como decir, uy, mejor no, no me gusta. O según la sociedad son como raros y mantienen como que si me libero o digo que soy esto, me van a juzgar por mis actos y no por lo que siento. Y es como que decir, toda persona tenemos la libertad de hacer y de decidir lo que queremos, mientras que no afectemos a los demás. Bueno, porque creo que en el país la diversidad sexual es un tabú porque tiene que ver mucho con la información que la población tiene. La población salvadoreña aún carece de bastante información y de sensibilización en cuanto a la diversidad sexual. Bueno, pienso que quizás un poco por el mismo machismo es por eso, porque realmente un hombre que decide amar a otro hombre no es un tabú, simplemente es una forma de expresarse, de saber lo que él quiere. Este sondeo de opinión me hizo recordar lo que una amiga me dijo hace mucho tiempo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que vivamos en paz respetando la diversidad sexual. Vamos a una pausa, no te despegues de la señal de Hablemos Decida. Quienes viven con el VIH-Sida enfrentan un duro y marcado impacto social. De acuerdo a una reciente encuesta, la discriminación laboral podría ser parte del fenómeno, señalando que buena parte de los encuestados habrían perdido sus empleos tras conocerse su condición con el virus. Y aunque el ausentismo y el bajo desempeño también son causantes, los números indican que la discriminación es la principal. El momento de conocer los resultados ha llegado en Hablemos Decida. Pero para eso, ¿quién mejor para informarnos que las personas que estuvieron al frente del Día Nacional de la Prueba del VIH? Todo esto y más en nuestra sección de La Entrevista. Como primera pregunta, doctor, en comparación de 2010, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron del pasado Día Nacional de la Prueba del VIH? Bueno, tenemos resultados preliminares al momento. Estamos hablando de una aproximada de 75 mil pruebas realizadas en todo el país, lo cual para nosotros como Ministerio es importante, ya que estamos con estos resultados preliminares, estamos superando los resultados que obtuvimos el año pasado, que tuvimos alrededor de 73 mil pruebas. De esas 75 mil pruebas realizadas, ¿cuántas resultaron positivas? Bueno, actualmente con estos resultados preliminares tenemos nosotros un dato de 355 pruebas positivas, estamos hablando de un porcentaje de positividad del 0.52%, lo cual se mantiene constante con respecto a los años anteriores, a las cinco ediciones anteriores del Día Nacional de la Toma de la Prueba. A partir de todo lo que nos ha comentado, doctor, ¿qué medidas va a tomar el Ministerio de Salud y el Programa Nacional de ITS VIH-Sida para las personas que han resultado con diagnóstico positivo? Bueno, primero decir que es importante que las personas conozcan su estado serológico y tomen conciencia de realizarse la prueba del VIH, ya que estos son dos de los objetivos principales que perseguíamos con el Día Nacional de la Toma de la Prueba. Ya que las personas han sido diagnosticadas, entran a los servicios de salud del Ministerio de Salud, tenemos servicios de atención integral en 20 hospitales, en donde tenemos equipos multidisciplinarios que están capacitados para brindar la atención, por lo que estas personas que han sido diagnosticadas positivas en este momento van a ingresar, van a empezar a formar parte de las personas que van a recibir atención en estos centros de atención integral que mencionaba, en los cuales hay un equipo multidisciplinario que los entiende, conformada por médico, enfermera, psicólogo, nutricionista, trabajador social, promotor de salud, quienes se encargan de brindar la atención, de empezar a hacer todo el diagnóstico y determinar cuáles son las necesidades de tratamiento, ya sea tratamiento antirretroviral, tratamiento de sostén, soporte psicológico, para que estas personas puedan tener una calidad de vida adecuada. Doctor, mucha de la población salvadoreña piensa que solo el Día Nacional de la Prueba del VIH se puede realizar la prueba gratuitamente, pero ¿qué hay de los otros días del año? Bueno, la prueba sí se ofrece en todos los días del año, en forma gratuita, el Día Nacional de la Prueba es un día de fiesta nacional para motivar a la población, pero debe recordar la población que todos los días del año se realiza la prueba del VIH en todos aquellos hospitales que tienen laboratorio clínico, aquellas unidades de salud, perdón, que tienen laboratorio clínico. Ellos se encargan de establecer redes con otros establecimientos para siempre poder ofrecer la prueba del VIH todos los días del año. Aparte de la prueba del VIH, doctor, ¿qué otros servicios médicos prestan los hospitales o las unidades de salud en el tema del VIH? Bueno, para el tema de la atención al VIH tenemos las actividades preventivas que se están realizando siempre, todas estas acciones de formación para el personal de salud y formación para diversas poblaciones en prevención del VIH y también tenemos las actividades de atención integral en donde estamos también constantemente capacitando al personal de tal manera que esté actualizado en el tratamiento que se va a brindar a todas las personas. Bueno, esto es todo en la sección de la entrevista. Seguimos con más de Hablemos de Sida. Si te querés informar acerca del acontecer del VIH no solo a escala nacional, sino también internacional, no te puedes perder la siguiente información. Representantes de la Comisión Nacional contra el Sida inauguraron el Día Nacional de la Prueba del VIH en el Parque Daniel Hernández, en el municipio de Santa Tecla, con el objetivo de brindarle acceso a la población para realizarse voluntariamente la prueba, buscar nuevos casos de VIH y ofrecer atención integral a las personas que resulten positivas. La prueba gratuita se ofreció en Metro Centro, Plaza Mundo y en todos los establecimientos de salud. Recuerda que la prueba se realiza a los 365 días del año y es totalmente gratis y confidencial. Esto fue el VIH en un minuto. Con este clima tan agradable y con este sol tan delicioso me dan ganas de un coco. Pero ¿sabes de cuál? De la sección Ponele Coco. Bienvenidos y bienvenidas a tu sección Ponele Coco. En esta ocasión conoceremos los términos adecuados para referirnos a la diversidad sexual y así reducir el estigma y la discriminación. En primer lugar, se le denomina homosexual a la persona cuya orientación sexual conlleva atracción física, relación emocional y sexual con personas del mismo sexo. Esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. También es importante que sepas que una persona bisexual es aquella cuya orientación sexual conlleva la atracción física y afectiva hacia las personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. Hay que hacer hincapié en la llamada comunidad trans. En esta se incluye el travesti, que es la persona que disfruta vistiéndose con ropas del género contrario. También está la persona transgénero. Esta se refiere a aquella que vive bajo la identidad de género opuesta a la propia. Y finalmente está el transexual. Este se refiere a una persona transgénero que trasciende hacia el cambio físico de su sexo a través de una intervención quirúrgica. Es de mencionar que todo esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. Esto fue todo en tu sección Ponele Coco. Hasta la próxima. ¡Hemos llegado al final del programa, Luis! Es una lástima. Es una lástima porque nos encanta hablar del VIH. Pero sobre todo nos encanta pasar tiempo con vos, querido amigo y amiga televidente. Pero Marcella, antes de despedirnos tenemos datos que son importantes y que no se le tiene que olvidar a nuestro audiencia. ¿Cuáles son? Así es. Primero es la línea con financiera y gratuita de Ciudad de México. 800-7012. Y también, Luisito, la línea amiga del Ministerio de Salud. 2221-1001. Y para todos esos chicos y chicas que les encanta y les gusta escuchar radio, les recomendamos sintonizar el programa radiofónico Viva la Salud, transmitido todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Nacional. Y si te lo perdés por esa vía, lo puedes sintonizar en la página web del Ministerio www.salud.gov.es Y es importante recordar, Marcella, que también nuestro programa Hablemos de Sida está colgado en la página web del Ministerio, en el Facebook y en el YouTube. Bueno, Luis, tenemos que decir adiós. Pero recuerda, la respuesta al VIH sos vos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!